Este es su desayuno. Frutas y verduras para la bebida energizante de la mañana. Jan Bredak es vegano. Pero además de su dieta, también transformó su vida, dejó atrás su trabajo como gerente de una empresa automotriz y a su familia. Tenía una cómoda vida burguesa con un buen sueldo, una casa, lo tenía todo. Íbamos tres veces al año de vacaciones. Visto desde afuera, no me faltaba nada, pero en mi interior había un gran vacío. Ahora viste ropa informal en lugar de trajes. Una nueva vida. Tiene otra esposa y fundó una empresa start-up de comida vegana. Hace dos años inauguró en Berlín su primer supermercado con la ayuda de inversores. Cuenta con unos 6.000 productos, todo vegano. 60% más que en las tiendas ecológicas convencionales. Con productos elaborados y 77 variedades de queso. Procuramos encontrar proveedores de todo el mundo. Firmas pequeñas e innovadoras con nuestros mismos valores. Que respeten la sostenibilidad ecológica. Por supuesto veganos, sin infligirle dolor a nadie. Que les paguen dignamente a sus empleados. Y que todo desde el cultivo hasta el comercio sea justo. Que se mantenga el equilibrio. Muchos de sus empleados también son veganos. Emplea a 26 personas y les paga una participación adicional cuando hay ganancias. Depende de las ganancias del día. Si cumplimos con el objetivo marcado y vendimos bien, entonces recibimos una bonificación. ¿Y cuánto te supone por mes? Unos 100 euros más. No es un sueldo impresionante. Pero tampoco el jefe lo tiene. Gana 2.000 euros bruto por mes. El sueldo anual de 6 dígitos es parte del pasado. Pero sí hay cosas que aplica de su antiguo trabajo. Suelo trazar muchos paralelos. En especial cuando se trata de hablar con inversores o presentarse en los bancos. Allí puedo aprovechar mi experiencia, por supuesto. ¿Cómo presentar algo? ¿Cómo se preparan las cifras? ¿Dónde se pone el énfasis? Puedo aprovechar muchísimas cosas. ¿Cómo redactar planes de negocios? Etcétera. En mi trabajo anterior era algo cotidiano. El supermercado factura 1,6 millones de euros al año. Acuden unos 400 clientes por día. Cuatro veces más de lo esperado. En Berlín ya hay dos establecimientos. El tercero lo inauguró Jan Bredak en Frankfurt del Meno. Encontrar nuevos inversores no le supone ningún problema. En los próximos tres años abriremos otras 20 sucursales. Un plan muy ambicioso. Y en toda Europa. No nos limitaremos solo a Alemania. ¿Y no es como volver al estrés del pasado? Sí, pero en positivo. Su intención de expandirse tanto ya le ha supuesto críticas entre la comunidad vegana. Pero el empresario de 40 años está relajado. Habrá que ver si el equilibrio vida-trabajo le funciona mejor esta vez.